Música 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 ¿Qué tal amigos? Yo soy Mami Max con un nuevo video para el canal y esta vez les vengo a traer un top de no me quiero ir señores el mas famoso del mundo meme que esta circulando por la internet pues es nada mas les queria avisar esto y pronto voy a hacer voy a tener muchas mejoras en este canal y pues si nada mas que decir adios no me siento bien estas bien? no se que esta pasando no se que a quien viste Música 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 No, creo que era más como No, me siento bien No sé, ¿qué está pasando? No quiero vivirlo, por favor No quiero vivirlo No quiero vivirlo I know you're somewhere, somewhere I'm trapped in my anger I know you're somewhere, somewhere I know you're somewhere, somewhere I'm trapped in my anger I know you're somewhere, somewhere I know you're somewhere, somewhere No, me siento bien ¿Estás bien? No sé, ¿qué está pasando? No sé, ¿qué está pasando? No me quiero vivir, no me quiero vivir, señor, por favor No me quiero vivir, no me quiero vivir Lo siento I know you're somewhere, somewhere I'm trapped in my anger I know you're somewhere, somewhere ¡Suscríbete!